Amaneciendo Yo te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios Voy con el corazón y el alma partida Vengo a decirte por última vez adiós Yo no sé por qué me marcharé Yo no sé si he de volver a besar tu boca Quiéreme como te quiero yo a ti Y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia lloras tú Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Yo no sé por qué me marcharé Yo no sé por qué me marcharé Yo no sé por qué me marcharé Conmigo vivirás Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo no sé por qué me marcharé Conmigo no sé por qué me marcharé Conmigo no sé por qué me marcharé Conmigo no sé por qué me marcharé